Reporte 100 Estas carpetas dormían el sueño de los justos en la Fiscalía General de Justicia Y se encontraba con mucha información sobre notarios y servidores públicos Nada más que eran personas que se encontraban estrechamente vinculadas al gobierno de Tau de Pavlovich Entonces nunca se procedió a judicializarlas Y a raíz de los comentarios, de las presiones, de los ofendidos, de las víctimas El gobernador Durazo se entera y al darse cuenta que no hay resultados Optó por que se enviaran a la Fiscalía anticorrupción Y es lógico que la anterior fiscal, que la fiscal actual, no iba a actuar en contra de sus propios compañeros de gobierno Por razones más que obvias Entonces este trabajo lo está haciendo la Fiscalía anticorrupción Y bien como tú lo dices Se ejecutó una orden de aprehensión previo cateo del notario Ahumada Tarín Por los delitos de fraude y falsificación de documentos ¿Qué es lo que hizo Ahumada Tarín? ¿De qué le acusan a este notario público? Bueno, por lo que se ha manejado en los colectivos informativos Él certificó, él otorgó, ante él se otorgó un poder Por una persona cuya identidad fue trasplantada Apareciendo el moderante como el dueño de un inmueble Y facultaba a un tercero para que lo enajenara Con la circunstancia de que el dueño de la vivienda Pues no era él ni uno otorgó ese poder Es decir, fue una simulación de un acto jurídico Que en la vida real no sucedió Entonces, esto ha sido uno de los modus vivendi La manera de operar de algunos malos notarios Que afortunadamente están plenamente identificados, Juan Carlos En donde hacen constar y dan fe de eventos que no sucedieron De eventos que no acontecieron Pero debo decirte que para que realmente pueda llevarse todo Esta forma de operar fraudulenta El notario necesariamente, de manera imprescindible Debe de contar con copartícipes o cómplices Y estos se generan o bien en el área de catastro municipal En el área de catastro o bien en el ICREZON En el registro público de la propiedad De otra manera, no pudieran registrarse No pudieran transitar Que el sexenio pasado también estaba un notario ahí Como director del ICREZON Efectivamente, y lo curioso, y lo curioso es Que hay cartetas en donde están plenamente identificados Los servidores públicos que intervinieron En algunas de las operaciones Sí, ¿cómo era la forma de operar? Se le ha llamado en reportajes de investigación En reportajes periodísticos, el cártel inmobiliario El cártel inmobiliario Es decir, funcionarios públicos Ubicaban casas desocupadas Casas o propiedades Que estaban, digamos Que no sé si en abandono O estaban solas Y entonces falsificaban los documentos Para venderlas, adjudicarse las otras personas Así es Totalmente Esa es una de las De las vertientes De los traudes Sí En donde Se ubicaban domicilios De personas que habían fallecido Que ya no vivían en la ciudad De personas muy adultas Que se habían ido A las casas de sus hijos O en el asilo Entonces Esas casas eran ubicadas Y les Y les Borraban Por decir algo Les Les Desaparecía El El registro Que tenían en el registro público De la propiedad La clave Y luego Iniciaban El trámite Mediante Una supuesta Compraventa Y entonces Esa operación Pasaba lisa Y llanamente Sin mayor problema Porque No aparecía Que fuera de alguna persona En particular Sí Esa era Era una de las formas O bien Falsificaban Una credencial De elector Con el nombre De la persona Que iba a aparecer Dando el poder Y en la credencial De elector Aparecía el nombre De esa persona Pero que esa persona No estaba No estaba Interviniendo Simplemente Aparece una credencial Con el nombre De 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 Juan Carlos Pero no corresponde Tu fotografía A tu nombre Claro Sin embargo Pasa Pasa Se otorga el poder Y con ese poder Puedes hacer y deshacer Respecto de todas Las propiedades Que tenga Aparezcan a ese nombre Porque Eran poderes Limitados Eran poderes Para actos De dominio Eran Eran poderes Sin ninguna restricción Entonces Estos actos Los llevaban a cabo Los notarios Mediante la otorgación De esos poderes O bien Permitían Que compareciera Alguien a firmar Pese a que no era La verdadera persona Sí Era la forma Como Como operaban Y Te insisto En la parte De que De que De que esta pinza No se Se podía cerrar Si Si no juega Con la complicidad Y con Y con la intervención De servidores Públicos De De estas instancias Debo decirte Debo decirte Que Que Esto fue El conocimiento De la gobernadora Juan Carlos Sí Y fue El conocimiento Del secretario De gobierno De aquel entonces Pleno Total Porque de él Dependía El registro Público Y a lo más Que se llegó Es hacerle Una llamada De atención A los notarios Involucrados Como Como niños Chiquitos No lo vuelvan a hacer Porque los voy a castigar Esto Esto ya tiene Muchos años Operando ¿Quiere decir Que hay más personas Involucradas Que la fiscalía Tendría que Detener? Sí Claro La 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 Investigación De la Fiscalía Anticorrupción Sigue Sigue Caminando Particularmente Yo tengo Un asunto Que está Caminando En donde En donde Hubo El otorgamiento De un poder Falso Y mediante Ese ¿Cuántos otros notarios Están involucrados Héctor Contreras? Porque La fiscal Dijo ayer Que habría Que están investigando Otros notarios ¿Cuántos otros notarios Están? Pues mira En el 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 ambiente De los abogados De los quienes Nos dedicamos Al litigio Con Carlos Los nombres No son muy comunes En cuanto a quienes Se apartan De sus De sus Obligaciones Acuérdate Que ya En En Ures Un notario De De Ures Ya fue Ya fue Sometido A proceso Y de los Y de los Que yo estimo A ojo De buen Cubero Cuando menos Hay cuatro O cinco Más notarios Ampliamente Conocidos Aquí en Hermosillo Que están Involucrados En ese Tipo De eventos Si cuatro Cinco Que pudieran Ser detenidos Entonces Por la Fiscalía Anticorrupción Bueno Si la Si la Averiguación Da para eso Evidentemente Van a judicializar El asunto Si Para que un juez De primera instancia Emita una Orden de aprehensión Y sean detenidos Y en el caso De la administración Estatal Anterior Hasta En donde Topa esto Es decir Hubo Complicidad De funcionarios Públicos Este Va a haber Detenciones De funcionarios Públicos O debiera haber Detención De ex Funcionarios Públicos Pues Si Y si Si la Investigación Se hace Con todo Rigor Es muy Probable Que les Toque A algunos Funcionarios Públicos De la Administración Pasada De ¿De qué Área Sector De las Áreas De Registro Público De la Propiedad De las Áreas De Increzón De las Áreas De Catastro De las Áreas De Secretaría De Gobierno De las Áreas De Secretaría Técnica De esas Áreas Porque Porque ellos Intervenían Ellos Sugerían O Ellos Decían Si Si Se Procedía O no Se Procedía Debo Decirte Debo Decirte Que en honor A la Verdad Fíjate Qué Curioso Que fue Rodolfo Montez Doca Quien Realmente Integró Una Carpeta Bastante Robusta En Contra De Algunos Notarios De Y Algunos Servidores Públicos Lo que Pasa Que ahí Este Rodolfo Salió De la De la De la Fiscalía Y dejó Dejó La carpeta Ahí Y esa Carpeta Pues Esa Carpeta Ahí Se quedó Sin Actividad Porque En los Cuatro Años Más De Cuatro Años Que El Actual Fiscal Estuvo Tiene En En La Fiscalía General Nunca Movió Un Dedo Por Esas Carpetas Porque Obviamente Había Instrucciones De Que De De No De Moverle El Tema A Ver Se Perdió Héctor Contreras Perdimos La Comunicación Ya Vamos A Cerrar La Conversación Con Héctor Contreras Estamos Platicando Con el Expresidente La Barra Son Abogados Sí Ya Recuperamos La Comunicación Héctor Este Se me Termina El Tiempo Vamos A seguir Conversando Sobre Este Tema Si Te Parece En Futuros Encuentros Esto Apenas Empieza Entonces La Fiscalía Anticorrupción Apenas Empieza Con Sus Pesquisas Ya Hay Dos Personas Detenidas Pero Es Una Red Que Involucraría A Muchos Más Notarios A Muchos Ex Funcionarios Y También Bueno Vamos A ver Que Tanto Que Tanto La 4T Protege Al Gobierno De Claudia Pavlovich Porque La Claudia Ya Es 4T Hay Que Recordar Héctor Bueno Ya No Lo Tenemos Ahí En La línea Se Nos fue Héctor Contreras Bueno Gracias Héctor Contreras Reporte 100